¡Hola! Hola, ya estábamos acostados, como pueden ver, ya íbamos a dormir, pero entró una llamada de urgencia que teníamos que tomar y ahí se desató. ¿Para qué te cuento? Gracias por estar conectado conmigo, conectada conmigo, no sé cuántas, somos seis los que estamos conectados. ¡Gloria a Dios! Mándame saludos para saber quién eres. ¡Hola! ¡Hola! Aguascalientes, México. ¡Ja, ja, ja! México también, bendiciones. Pero te digo, ya estaba yo, ¡pst! ¡Hola! Viví, estaba yo, ya estábamos nosotros acostados ya. Y nos entró esa llamada telefónica. ¡Hola, Chile! Y te digo que empezamos a ministrar la palabra de Dios con la autoridad, el poder y la cobertura del Señor. ¡Hola! ¡Estaba hablando contigo! Entonces, y nos íbamos a dormir y ya tú sabes que ya estábamos acostados y todo, pero empezó a quemar adentro de nosotros. ¡Hola, hola! México, hola. Empezó a Venezuela, hola, hola. Chile también, ¿cómo no? Colombia. Estábamos hablando nosotros con Colombia, ¿no? Y entonces empezó a arder cuando ya estábamos acostados, ella nos vio que estábamos nosotros conversando, pero el Señor es tan lindo. ¡Ah! Que resonó, miren cómo tengo mi Biblia de toda rayada, para la honra y gloria de Dios, mira. Este, y estaba hablando y diciendo que esta palabra, y el Señor lo dijo y lo volvió a recordar hoy, mira, si tienes tu Biblia, si tienes tu Biblia, córrele, córrele, agarra tu Biblia, te voy a dar 30 segundos, que corres y agarres tu Biblia rápido y abre, porque yo quiero que tú lo leas con tus propios ojitos, o sea, yo no quiero que te avases a lo que yo te estoy diciendo, quiero que tú lo puedas leer, mientras que tú haces eso, yo me voy a pegar mi diente porque siento que se me está cayendo. Bueno, ustedes saben la historia, ¿no? Para todos ustedes que están conmigo desde que estábamos en el otro canal, ¿no? Entonces, busca, córrele, córrele, agarra tu Biblia. Ahí. Ahí se ve bien, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que Alfonso y yo somos súper abiertos con ustedes, y bueno, ya nos han visto contentos, nos han visto llorando, nos han visto comiendo, tomando café, sin trabajo, con trabajo, nos han visto de diferentes maneras. Y entonces cuando yo estaba leyendo esa escritura y se la estaba platicando a Alfonso porque la acababa de, 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 de declarar este, en la vida de, de una de de mi preciosa Colombia. Se me, se me salió la canción, esta. Y volver, 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 ¿por qué? Porque le acababa de echar un grito mexicano para hacérmela reír. Y este, y pum, dije, el señor me dio esa palabra, se la di y estoy gozándome con esa palabra. Levanta su mano, todo aquel que ya tiene su Biblia, levanta tu mano, levanta tu mano, rápido, ponme una manita ahí o dime yo, ya, ya, ya para seguir. Rápido, rápido, porque el tiempo corre. ¿Ya? ¿Listos? Llegué tarde, tranquila. ¿Quién quiere? Ok, Fabi, gracias. ¿Quién más tiene su Biblia? ¿Quién más tiene su Biblia? ¿Quién más? ¿Quién más? Ok, perfecto, Lupita, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más tiene su Biblia? Vámonos, 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 vámonos. Si tiene su Biblia, por favor, acompáñenme. Gracias, Almita. Este, gracias, gracias, mamá. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Rápido, porque vamos a ir corriendo. Viviana también. Ok, muy bien, muy bien. Ok, ahora sí, abran su Biblia, por favor, al libro de Isaías. Gracias, Damari. Este, abran su Biblia rapidito al libro de Isaías, capítulo tres. Me hizo así. Ay, Damari. Hola, México. Ok, Isaías, capítulo treinta y siete. Hola, Edgardo, gracias por conectar. Oye, Edgardo, ya te has conectado con Alfonso. Este, si no te has conectado, por favor, conéctate con él. Mándale, por favor, tu número de teléfono. Mándaselo por este, por Facebook y mándaselo por, o por este, el correo electrónico. Dile de qué país eres y todo eso. Ah, por Facebook, perfecto. Mándale tu número de teléfono. Así que, parece, sí, parece, me dijiste a esa que querías conectarte con él. Sí, que le mandes, sí, dice que le mandes, por favor, este, ah, de Chile. Bueno, mándale tu número de teléfono para que se conecte contigo. ¿Vale? Ok, rápido. Isaías, capítulo treinta y siete, versículo veintinueve, y te lo voy a leer yo con la revelación que a mí el Señor me lo dijo. Porque, mira, la primera vez cuando yo estaba llorando, leyendo eso, yo estaba llori, 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 porque fue, sí, eso. Pero déjalo en Facebook. Lalo, Edgardo, déjalo en Facebook. Ok. El Messenger. Entonces, cuando yo recién, cuando yo primero leí esta escritura, yo lloré, 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 porque yo dije, Señor, no cabe duda, no cabe duda, que esto es exactamente lo que tú hiciste conmigo. Exactamente. Y yo te lo voy a leer porque quiero que te goces. Dice la palabra del Señor. Y si lloro, no lloro de dolor, no lloro de angustia, no lloro de tristeza, no. Lloro porque me impacta la palabra de Dios y lo bueno que Dios es y lo fiel que Dios es. Y qué tan lindo, sin ponerme en vergüenza, me pone en mi lugar, me puso en mi lugar. Espérame tantito. Mi vida, ¿me haces un grande favor? ¿Tú crees que puedes encender la luz de la recámara para que se vea un poquito más? Gracias. Él está en el teléfono, pero sí estamos juntos porque estábamos hablando con alguien. Ok. No quiero que nos vayan a decir nada. No quiero que nos vayan a decir nada. En el de este, en el canal. Si tenemos música. Ok. Muy bien. ¿Listos? Dice la palabra de Dios así. Porque contra mí te ir, te airaste, Belén. Contra mí te airaste, o sea, te molestaste, te enojaste, rompiste el pacto. Y tu arrogancia. ¿Eh? Ha subido a mis oídos. O sea, en otras palabras. Alfonso clamó y me dijo, padre, mira la injusticia. Mira cómo se está comportando. Mira lo arrogante, señor, que se está comportando ella. Dice el señor. Y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Pondré, pues, mi garifo en tu nariz. Y mi freno en tus labios. Y te haré volver. Por el camino por donde te viniste. Te haré volver. Por eso te estaba diciendo que estaba, me daba una risa porque, señores, exactamente lo que hiciste conmigo. Por eso yo cantaba. Y volver, volver. O sea. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. ¿Sí? Cuando clamas a Dios. Él escucha. Y él. Esta es una promesa para ti. Y es una promesa para el. Esa es una. Una promesa para ambos. Es una promesa para ti. Y es una promesa para el pródigo. Es una promesa para ti. Dándote saber lo que va a hacer con tu pródigo. Y es una promesa de advertencia al pródigo. Dándole saber lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Porque contra mí te molestaste. Porque contra mí te iraste, dice el Señor. ¿Eh? Y tu arrogancia subió a mis oídos. Hoy que estaba hablando con mi preciosura. En Colombia. Yo le dije. Hija. Te doy validez. Y te doy permiso que te. Que enójate. Porque no hay nada más feo. Más feo. Que te. Te. Te lleven a una audiencia. Y que te forcen a hacer algo que tú no quieres hacer. Pero le di esta advertencia. Le dije. Hija. Enójate. Llora. Pero. No te acuestes enojada. Y con esa escritura, mi amor. Yo sé que tú vas a dormir bien. Con esta promesa, mi niña. Yo sé que tú vas a dormir bien. Y todo ese. Dolor y coraje que tú sentías. Por la injusticia que te hicieron. En este momento, con esa escritura, se te quita. Se remueve. ¿Sabes por qué, mamacita? Defendí. El Espíritu. El Espíritu Santo estaba ahí. Él vio todo. Él es tu testigo. Él es el que te defiende. Él es tu defensor. Él es tu consolador. Y aquí el Señor te ha dicho que una promesa para ti y una promesa para el pródigo de advertencia. Ojo. Le dice al pródigo. Ojo. Porque contra mí te airaste. Y tu arrogancia ha subido a mis oídos. Entonces, como la arrogancia tuya ha subido a mis oídos, porque no solamente mi hija, sino que también yo escuché con mis propios oídos arrogancia. Dice el Señor, pondré, pues, mi garifo en su nariz, en tu nariz, y mi freno en tus labios, y te haré volver. No dice, a ver si te hago volver, no dice, a lo mejor, no. Él dice, te haré volver. Por eso, Alfonso, y yo te decimos todo el tiempo, tu matrimonio va a ser restaurado y no espero que valga. O lo crees o no lo crees. Punto. Y todas esas preguntas que te haces, ¿y qué de mis hijos? ¿Y qué si no regresas? Bueno, es que tú ya le estás dando puerta a la duda. Es que aquí no hay, no hay, no hay, no hay perro que valga, no hay. Es que Él dice, fíjate bien lo que dice tu Padre Celestial. Fíjate bien lo que dice el juez, el único juez de autoridad que está sentado en el trono y que te dice a ti, y le dice a él una promesa para ti, en la misma escritura, una promesa para ti, una promesa para él. Y él está diciendo, te voy a poner una garifa y te voy a hacer volver. O sea, qué lindo el Señor que espiritualmente, invisiblemente puso un gancho, una garifa en mis labios, en mi nariz. Y me hizo volver, porque ¿sabes qué? Dios no puede ser burlado. Y eso se lo decía a mi niña que está conectada conmigo allá en Colombia. Dios no puede ser burlado, Dios no va a ser burlado. Esa escritura es una de las escrituras que cuando yo la leí me hizo llorar, me hizo pedazo. O sea, de la bondad de Dios, cuando él dice, te voy a hacer volver. Te voy a hacer volver. Y no hay personas que dicen, sí, pero yo te conozco una persona que es el otro, que sabe que tanto. Tú no sabes toda la situación, tú no sabes toda la dinámica. Mira, yo te voy a decir como un ejemplo. Hay matrimonios que se formaron en adulterio y a nadie le dijeron. Y como a nadie le dijeron, entonces todo el mundo ve y qué bonita pareja, qué bonita matrimonio. Llevan tantos años de casado, pero como se formó en adulterio, entonces el otro adultera. Y como esta ya le robó el marido a la otra, ya tiene 20 años con este hombre y nunca le pidieron perdón al señor. O sea, tú no sabes, mejor no te metas en eso. Tú no sabes lo que viene siendo lo pasado de cada caso, de cada situación. No es como un patrón que tú puedes poner. Pero si tú estás bien ante los ojos de Dios y tú sabes que estás bien delante de los ojos de Dios, se casaron bien y todo eso. Mira, de una manera u otra, cualquiera que sea, el señor va a poner un gacho, él lo va a hacer. Él lo dijo. Amén. Yo quería compartir esta palabra contigo. Como te digo, ya estábamos nosotros ya para acostarnos a dormir. Pero estaba ardiendo esta palabra en mi corazón. La acababa de compartir con mi preciosura en Colombia y dije, no, tengo que compartirla con el resto del mundo. Estoy súper emocionada porque ya tengo personas que se están conectando del país de Cuba. Después de un año y medio se están conectando de Cuba. Así es que Cuba, bienvenido a este canal. Gracias, Cuba, por todos los lindos mensajes que me has mandado. Gracias, porque yo sé que está en escasez el internet por allá, también Venezuela, pero les amamos. Estamos con ustedes también. Un grande, grande abrazo a cada una de mis preciosuras que se encuentran en Nicaragua. Nicaragua, estamos orando por tu situación, de tu país. Te amamos y te extrañamos muchísimo, muchísimo. Entonces, quiero darles a ver que el Señor esta noche ha hablado. El Señor ha dicho que no tienes tú por qué temer. Audiencia, no audiencia. Él va a poner una garifa, un gancho en la nariz, una garifa, un freno en los labios. Y a cada pródigo, él lo va a hacer volver. Gracias por escuchar este video. Y tengo que decirles, porque esa es otra cosa que está ya. Dos minutos ya. No sé si ustedes se acuerdan de una canción que canta Marcos Witt, que se llama Acuérdate. ¿Cuántos de ustedes la han escuchado? Rápido, levanten su mano, pónganme ahí. Y yo, 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 las que hagan, acuérdate. Sí.